¿Todos traen la botella? En el hospital me dijeron que tenía las piernas torcidas por la poli. Eso le dijo su médico. ¿Puedes levantarla? Su médico es idiota. Tiene un déficit de vitamina D. Si te sientes débil, hojas de grosella negra, viola tricolor y ortiga. ¿Quién eres? Soy un hombre de la vida. Soy jardinero. Me gustaría aprender a curar como usted. Sé que tengo el don. ¿Lo sabes? No hace mucho le curé la pierna a mi hermana. Pero no creo que sea necesario amputar. Gracias a Dios. No intentes hacer milagros. La gente nunca te lo perdonaría. Jan Mikolasik, en nombre de la república, queda detenido. ¿Por qué matió? Desde 1936 ha estado usando el título de experto en plantas medicinales. ¿Qué es eso? Tiene que irse de aquí, señor Mikolasik. Ahora. Tenemos mucha información sobre usted. Bastaría la mitad para sentenciarle a muerte. Así que tenemos que descubrir si es un chatlatán o no. Barón, 48 años. Este paciente está muerto. Es correcto. ¿Tiene algo que decir en su defensa? No pueden culpabilizarme por algo que no he hecho. Decidieron qué hacer con usted hace tiempo. No se puede saber que mira desgraciado. Va a morir muy pronto.